Alumnos, tengan ustedes un buen día. Les doy la bienvenida a nuestro curso de razonamiento verbal. En esta oportunidad vamos a estudiar, continuando con los temas, llamado las técnicas de estudio. Para esto, primero vamos a ver qué son las técnicas de estudio. Vamos a partir por la lectura. Las técnicas de estudio nos van a permitir a través de la lectura, que es una práctica y la más importante para poder estudiar algo. Es el paso previo, la forma general de entrar en contacto con un tema, a menos que los medios audiovisuales suplieran esta función. Es decir, aquí la lectura es importante, pues, si mientras tanto no es representada o no es reemplazada por un método audiovisual. Para esto, la lectura está dividida en dos partes, comprensión lectora y la velocidad lectora. Para yo poder entender lo que estoy leyendo, debo pasar por un proceso de comprensión. Y la comprensión lectora es un método muy clásico para poder ayudarnos y lograr una mejor comprensión lectora. Esto quiere decir que vamos a examinar, vamos a preguntar, vamos a leer. ¿Qué vamos a examinar? Lo que dice o nos va a decir el texto. Vamos a hacer preguntas previas a lo que vamos a ver del texto. De qué va a hablar, de qué es lo que nos quiere transmitir. Y de ahí, pasar el proceso de lectura. Siguiendo como la segunda parte, dentro de esta lectura, tenemos la velocidad. Sabemos que no todos tenemos el mismo ritmo de lectura. Algunos leen más rápido y captan más rápido. Otros necesitan hasta dos o tres veces la acción de leer. Y es diferente el ritmo. Se supone un ejercicio para reflexionar sobre un tema que tal vez no nos hayamos planteado nunca. Por ejemplo, ¿cuál es mi velocidad de lectura? ¿Alguna vez ustedes se han preguntado cuál es la velocidad real de su lectura? Pues sería una muy buena pregunta que se deberían hacer. Porque de esa forma vamos a descubrir cómo estamos leyendo. De qué forma lo estamos haciendo. Para esto, pues debemos nosotros tener la práctica de la lectura. Y si tenemos que adquirir esta práctica, pues debemos saber cómo lo vamos a hacer. Las técnicas son importantes para poder nosotros elegir o saber qué es lo que estamos leyendo. Es decir, elegir la información adecuada para poder darnos a conocer un tema. Para esto, tenemos la primera técnica, que es la muy famosa técnica del subrayado. La técnica del subrayado tiene cinco importantes pasos a seguir. La primera, número uno, la lectura rápida del texto. Nos va a permitir tener una visión global del contenido del texto. Eso quiere decir que a la primera lectura no lo vamos a leer, no lo vamos a entender. Está hablando de lectura rápida. Esta lectura rápida solamente nos va a ayudar para poder tener una visión más global o general de lo que vamos a estudiar en el texto dado. Nada más. Porque obviamente vamos a necesitar de una segunda lectura. Número dos. Esta segunda lectura ya va a ser más profunda. Más específica. ¿Cómo lo vamos a hacer? La lectura párrafo a párrafo. Subrayaremos las palabras claves que representan las ideas principales y las ideas secundarias. Sabemos que todos los textos están conformados por párrafos determinados. Para esto, nuestra técnica del subrayado la vamos a hacer párrafo a párrafo. Vamos a ver qué información se está dando en cada una de estas y vamos a empezar a hacer la técnica del subrayado. Esto nos está diciendo que vamos a elegir palabras claves donde nos van a poder representar las ideas principales y secundarias. Que no necesariamente las vamos a hacer o vamos a rellenar todo el párrafo en subrayarlo. Creo que es muy claro decir que solamente debemos elegir palabras claves donde nos dan indicación de que están hablando de ideas principales y secundarias. La técnica del subrayado nos va a permitir en caso necesario junto a cada párrafo que se hagan anotaciones al margen de cada párrafo en forma de palabra clave para poder explicar o explicitar, es decir, dar a conocer aspectos importantes. Las palabras claves se siguen tocando en este tercer paso, pero ya lo vamos a escribir. Sabemos que al margen de cada texto pues tenemos un espacio pequeño que nos va a permitir facilitarnos ese espacio y hacer anotaciones adicionales, pero a base de palabras claves. Para poder recordar lo más importante y así obtener una información explícita, entendida, clara, que nos va a permitir darnos información de aspectos muy importantes nada más. Número 4, paso 4, podemos utilizar también otro tipo de signos, ya sean flechas, símbolos, que nos ayuden a precisar o a recordar también destacadas relaciones con contenidos de otros. Vamos a utilizar símbolos, vamos a utilizar símbolos, vamos a utilizar flechas, justamente como las ven aquí en las diapositivas, que es un tipo de organización informativa donde nos va a indicar cómo vamos a seguir una secuencia de información resumida. Y vamos a poder unir o enlazar ideas determinadas, obviamente importantes. Quinto paso y último, cuando por su importancia sea necesario subrayar varias líneas seguidas, es más práctico situarlas entre corchetes o paréntesis. Los corchetes o paréntesis son otra pieza fundamental de signos para poder diferenciar ideas principales. Estos tipos de signos de puntuación, tanto los corchetes como los paréntesis, nos van a permitir unir ya sea información seguida que sea importante, pero las vamos a separar a través de estos dos tipos de signos de puntuación. Y así vamos a diferenciar que la información es importante también, a pesar de que están continuas. Tenemos para esto, dentro de estas técnicas, tenemos la síntesis. Dentro de las técnicas de síntesis, encontramos el resumen, el esquema y los cuadros compartidos. Resumen Hacer un resumen consiste en sintetizar la información de la forma más breve posible, utilizando un lenguaje propio. Ojo, dice un lenguaje propio. Un resumen no significa copiar o transcribir un texto. Interesa destacar en él lo siguiente. La idea principal del texto. Las partes que tiene ese texto. El tema de cada parte. Las opiniones del autor. Y por último, nuestra propia opinión. Esa es lo que vamos a ver en el resumen. Y vamos a poder tomar como punto de partida. El esquema. El esquema es un tipo de técnica que supone la representación jerárquica de un texto de la forma más concisa, posible, destacando las ideas principales y secundarias, así como su estructura lógica, subordinación entre lo principal y lo secundario. El esquema es una información escalada, que tiene un orden determinado, pero basado en un gráfico. Ya sea, pues, un mapa conceptual, un mapa semántico, el esquema de pescado, que son tipos de esquemas que nos dan a conocer una información, pero de una forma más resumida. Utilizando palabras claves, también, e identificando ideas principales e ideas secundarias. Tenemos el cuadro comparativo. El cuadro comparativo es un gráfico que consiste en un cuadro de doble entrada que permite organizar la información de acuerdo con unos criterios previamente establecidos. ¿Cuál es la finalidad principal? Es establecer las diferencias entre los conceptos que se están tratando. Por algo se llama cuadro comparativo. Vamos a comparar dos ideas, ya sean opuestas o similares. Estos cuadros comparativos nos permiten organizar esta información siempre y cuando la finalidad sea diferenciarlas por el tema que se está tratando. Es por eso que los cuadros comparativos, los esquemas y el resumen, también se consideran técnicas de estudio, pero de síntesis. ¿Por qué de síntesis? Porque estos tipos de esquemas, o perdón, de técnicas, son un poco más precisas. Mucho más que la técnica de subrayar, porque la técnica de subrayar solamente es una información suelta que todavía no se ha organizado, que todavía no se ha podido ordenar. En cambio, las técnicas de síntesis, como son esas tres técnicas, ya son un tipo de esquemas, perdón, de técnicas organizativas, que ya tienen un orden establecido y tienen un esquema principal de lo que va y de lo que no va. Estas técnicas de síntesis son más simplificadas. Que utilizamos aquí también palabras claves, refiriéndose al tema que se está hablando. Por lo tanto, todos estos son las técnicas de resumen. Y ya para terminar, las técnicas de estudio nos van a permitir como principal objetivo crear un hábito de estudio. Para esto necesitamos una lectura y comprensión, un subrayado, un esquema, un resumen y, en casos necesarios, memorización. Hay información relevante que se necesita de una memorización para poder recordarla. Ok, todo eso ha sido el tema de las técnicas de estudio. Conmigo será hasta la siguiente clase.